Estimados docentes de lenguas, reciban un cordial saludo y ante todo, permítanos darles la bienvenida oficial al proyecto Apertura a la Interculturalidad, al conocimiento y a la fraternidad en los colegios bellímetros de América y también a la plataforma de cursos en línea que tenemos disponible para ustedes. En el día de hoy tendré el gran placer y la gran oportunidad de mostrarles cómo desenvolverse en la plataforma. Esto quiere decir cómo entrar, cómo personalizar el perfil y algunos consejillos básicos que les serán de gran ayuda al momento de entrar y participar y ante todo, disfrutar del aprendizaje en el curso en línea. Sin más preámbulo, veamos en pantalla lo que tenemos que hacer. El primer paso, desde luego, es dirigirnos a la página de la plataforma. Esta es clil, E-F-L, B-E-T-H, punto milablas, punto com. Aquí vamos a dar Enter. Y como vemos, estamos en la plataforma. Es nuestra plataforma, es de los colegios Belemitas, que ya participan en el proyecto de lenguas. Bien, aquí hay algunos videos, hay material audiovisual de interés e incluso los videos en los que la hermana Gélica nos cuenta del proyecto. Bien, vamos a hacer clic acá en la parte superior derecha, donde dice Entrar. Aquí como vemos, tenemos dos partes en la pantalla. En la parte izquierda es la parte en la que sí nos vamos a concentrar. Aquí dice Nombre de Usuario y Contrasenia. Esta información ustedes ya la recibieron en su correo personal o en su correo institucional y la hemos enviado de manera personalizada, para que no haya la posibilidad para asegurarnos de que ustedes participen en el curso. La parte en la derecha no la vamos a mirar. ¿Por qué? Porque es un formato de autorregistro. Es un formulario para registrarse en el curso. Y esto ya lo hemos hecho para ustedes, de modo que ya les hemos ahorrado esa tarea. Como no tienen que registrarse, porque ya los registramos, solo tienen que escribir su usuario en este espacio. En este caso voy a escribir el mío. Y también la contraseña que recibieron en el correo que les enviamos. Procederé a escribir mi contraseña. Una vez digitemos nuestros datos, veremos que ya entramos en la plataforma. Y aquí aparecerá nuestro nombre. Como vemos, tenemos la posibilidad de cambiar la lengua en la que está la plataforma, sobre todo las opciones que esta ofrece. Si queremos, podemos ponerlas en español, que es nuestro caso. La información que pusimos acá estaba ya en inglés, entonces esa no cambia. Pero si vemos acá dice mis cursos. Y acá dice todos los cursos. Y acá dice suscribirse a este foro. De modo que las herramientas del curso pasan a estar en español. Si queremos ponerlas en inglés, entonces las ponemos en inglés acá mismo. Y como vemos, lo que antes habíamos visto en español, ahora sale en inglés. My courses subscribe to this forum. ¿Listo? Bien. El siguiente paso es personalizar nuestro perfil. Y para eso, volveré a poner la plataforma en español, puesto que el curso que ustedes van a tomar es en español. Ahora haré clic en este pequeño recuadro y haré clic en perfil. En perfil tendré que hacer clic donde dice editar perfil. Aquí puedo llenar mis datos, si en caso de que haya alguna información que haga falta, la ciudad, el país, pero pues es información opcional. Y aquí es la parte importante, porque aquí es donde voy a poner la foto. ¿Por qué es importante poner una foto de nosotros? Porque nos permite saber quién está detrás de la pantalla. Y nos permite hacernos una idea de con quién estamos interactuando a través del curso en línea. De modo que sugerimos que no echen el saco roto esta sugerencia de añadir una foto. Aquí podemos hacer clic y nos va a salir el siguiente recuadro. Lo que vamos a hacer es hacer clic sobre subir un archivo, seleccionar archivo, y nos vamos al lugar de nuestro computador en el que tengamos la foto que queremos subir. Documentos, en este caso, en este caso está acá. Acá la tengo yo. Podemos darle un nombre a la foto, foto de perfil, porque la foto quedará almacenada en la plataforma. Y subir este archivo. Antes yo tenía esta foto. Y ahora vamos a ver qué va a cambiar. Luego hacemos clic en Actualizar información personal. Pero antes de eso, ustedes pueden escribir los intereses que ustedes tienen, algún nombre adicional o información adicional como las redes sociales de ustedes en caso de que deseen proveer esta información a sus colegas o a sus compañeros con los que irán interactuando en el curso. Hacemos clic en Actualizar información personal. Bien, como vemos, ya cambió la foto de perfil. Listo. El siguiente paso es encontrar el curso. Para eso voy a hacer clic donde dice Página Principal. Y lo más probable es que se encuentre bien abajo. Entonces vamos a ir bien abajo en la plataforma. Estos son los cursos anteriores. Y vamos a hacer clic en todos los cursos para que lo encontremos. Como vemos, tenemos divididos los cursos en dos secciones. Los cursos para los profes de inglés y los cursos para los profes de lengua. Aquí es un poco más general porque son los profesores de lengua castellana y también idioma maya. Sí, estas dos lenguas. Aquí vamos a escoger el curso en el que necesitemos ingresar. En este caso, voy a ingresar a Inducción al proyecto de lenguas Costa Rica. Podemos hacer clic aquí en esta i para que nos muestre el resumen y nos dé un vistazo del curso. Voy a entrar al curso como tal haciendo clic en el nombre. Y como vemos, hemos ingresado al curso al que queríamos ingresar. En este caso, aquí pueden apreciar la tabla de contenidos. Vemos los contenidos que vamos a abordar en las siguientes cuatro semanas en este caso. Y como vemos, hay un foro de noticias. En este foro de noticias, la idea es que estén pendientes porque aquí vamos a mantenerlos actualizados sobre fechas, sobre cambios que puedan surgir a lo largo del curso. y cualquier novedad. Entonces, todas las noticias en relación con el curso las habremos de publicar aquí mismo. En caso de que tengan dudas o sugerencias, pueden ingresar a este foro y hacer clic donde dice Añadir un nuevo tema. Cuando dice Añadir un nuevo tema, pueden ponerle un asunto o un tema a la duda que ustedes tienen. No me carga el video. y en donde dice Mensaje, es decir, en este espacio, pueden añadir información complementaria o pueden expresar su queja como tal. Disculpe, el video en la semana dos no carga en lo absoluto. Quisiera saber cómo hacer, cómo proceder. Listo. Si necesitan adjuntar algún archivo, pueden hacerlo aquí, tal como lo hicimos en la foto de perfil o simplemente se van a a la carpeta donde está y lo arrastran. Es decir, hacen clic en el archivo y lo arrastran hasta este espacio. Como ven, está cargando el archivo. En este caso, no quiero subir nada, entonces, voy a hacer clic en Cancelar. Esto, en el caso de que tengan alguna duda, alguna sugerencia, alguna pena, lo que sea que les aqueje. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer clic en Cancelar nuevamente y vamos a volver al curso como tal. Como ven, el curso está estructurado en diferentes semanas. La primera semana, es la semana 1 y tiene un número de actividades por cumplir. Estas son las actividades. Los invitamos a que profundicen en ellas y sobre todo a que participen y nos cuenten todos sus comentarios y nos hagan saber qué tanto han aprendido. Entonces, aquí los esperamos. Como vemos, en cada semana hay un número de actividades por cumplir. Esperamos que se diviertan y y que aprendan en gran medida. Para finalizar, quisiera mostrarles cómo subir un archivo en el momento en el que tengan que subir algún documento porque la tarea se los exija. Por ejemplo, en la última semana ustedes verán que tienen que subir un trabajo. Entonces, vamos a hacer clic en la actividad. Para subir un trabajo, lo que tienen que hacer es hacer clic donde dice Agregar Entrega y como vemos anteriormente, solo es cuestión de arrastrar el archivo. Digamos que el documento es un documento en Word, entonces, simplemente lo arrastro y espero a que cargue. Una vez haya cargado, solo hago clic en Guardar Cambios. Como vemos, podemos verificar el estado de la entrega. En este caso, ya fue entregado el trabajo, dice que fue enviado para calificar y en el caso tal de que tengan que editar la entrega, lo pueden hacer. Esperamos no tengan que editar nada porque ustedes son muy inteligentes y llevarán todo a cabo muy bien desde la primera vez. Listo. también la entrega y la plataforma les cuenta cuántas horas tienen y cuántos días tienen para la entrega como un plazo y también les cuenta la última modificación de la entrega. Bien, ¿alguna otra duda? El resto es cuestión de invitarlos a que se diviertan y sobre todo a que aprendan en este curso en línea y que generen contactos ojalá con docentes de otras partes del mundo, de otros países, de otros colegios y sobre todo que nos mantengamos aquí unidos para aprender siempre juntos para servir mejor. Un gran saludo desde Bogotá y nos vemos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!